ah fijaros en estos dos ventiladores que tenemos aquí delante en este nuevo vídeo aquí en nuestro canal secundario son dos ventiladores que aparentemente son iguales son de diferentes marcas vale tengo la marca en la parte opuesta porque estos vídeos no se trata de hacer publicidad comercial de ninguna marca en concreto estos son los ventiladores que nosotros hemos venido usando porque los tenía ya hace mucho tiempo y prácticamente son los que vengo utilizando como veis tienen aquí estos dos pins donde soldar pues los cables para las distintas uniones que hagamos en nuestras incubadoras son unos ventiladores que no te dejes engañar por su tamaño mueven mucha cantidad de aire y se pueden utilizar fácilmente para esto de las incubadoras porque ya sea uno o dos o los que necesitemos ya digo mueven bastante cantidad de aire que ocurre pues este este concretamente lo hemos recibido hace poco y va a ser el ventilador que usemos para nuestra incubadora en ese cubo de plástico que hemos comenzado ya en nuestro canal principal de incubadoras caseras lo hemos comprado pues precisamente por ver las diferentes novedades que hay en material ya sabemos que con el tiempo rápidamente se va renovando el material van saliendo cosas nuevas y aunque en este caso la variación como veis es poca porque es prácticamente el mismo ventilador aunque de diferentes marcas y con mucho tiempo entre uno y otro en este caso por ejemplo veis este ventilador trae el cable incorporado no tiene esos fines de conexión que tampoco es importante porque si necesitáramos más longitud de cable pues se empalma y ya está pero si por ejemplo puedo deciros que pesa menos este modelo nuevo que el que nosotros usamos habitualmente y que ya teníamos ahí desde hace muchos años no vamos a usar este vamos a ver qué tal va vamos a ver qué vibraciones tiene si se mueve mucho si hace menos ruido por lo tanto ya te digo que pesa mucho menos es un ventilador que aunque tenga las mismas medidas pesa menos y ya lo vamos a ver poquito a poco a medida que vayamos avanzando en nuestro canal principal de incubadoras caseras pues qué tal resultado da si mueve la misma cantidad de aire en fin de un montón de curiosidades que tenemos en torno a este este nuevo ventilador ah 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 ¡Gracias!